Bueno, yo creo que evidentemente la derecha tiene el electorado más movilizado en estos momentos. Habrá que ver, porque quedan todavía meses hasta las elecciones y los meses más importantes en cuanto a la movilización electoral. Creo que lo de Andalucía es un aviso que sirve y que creo que va a servir para el electorado progresista y que nos va a servir también a nosotros como actores políticos para actuar y para estar más preparados de lo que pueda venir. Y luego, en todo caso, yo creo que la gente tiene que poner las cartas encima de la mesa. Yo creo que nosotros hemos hecho un gobierno lo más transversal posible, en esta máxima que hablábamos siempre, de gobernar para todos, que hemos delegado con muchos sectores económicos y con muchos sectores políticos, y esa va a ser nuestra línea en el futuro. Nosotros nos abrimos a hablar con muchos sectores económicos, políticos y sociales que no nos han apoyado en principio, pero que nos pueden apoyar en un segundo mandato porque ya han visto el tipo de gobierno que ha hecho este gobierno. Y creo que el resto lo que tiene que plantear es qué política de lanzas va a tener. Y yo espero que ahí se cierren las menos puertas posibles. Yo creo que esta ciudad puede tener... hay muchas fuerzas políticas que pueden tener muchos votos. Ahora, yo creo que esta ciudad lo que nos está demandando es un gobierno marcado por la extrema derecha. Creo que eso no lo está demandando en ningún momento. Y que sería un atraso que la agenda política de Madrid, en vez de hablar de la movilidad, en vez de hablar de la deuda, de la inversión o del gasto social o de cuestiones que son absolutamente materiales para la gente, los polideportivos, las obras en las zonas verdes o en las vías públicas, estemos hablando de los belenes, de la caza, de los toros, de proyectos antieuropeos, de cuestiones así, o de blas de lezo, pues no me parece lo más serio, porque sería tener una agenda ridícula con respecto a lo que tienen el resto de capitales de nuestro entorno.